Hoy quiero cantar a la rosa que da perfume a mi tarde Al poeta en su delirio, al niño que vive en la calle Al camino que camino, ya sin prisa, sin peaje Y aquel viento que se lleva, mi silencio y mis pesares Hoy cantaré a los colores de la vida al destino A la materia que se transforma en destino Que nos da vida pero escapa en un suspiro Hoy quiero cantar a la flor de mis sueños locos A un detalle, a la voz y al rostro bello y adorado de mi madre A esa tu luna que hoy besa los alturios mi paisaje A ti dueña de mis sueños, de mis días, mi equipaje Hoy cantaré a los colores de la vida al destino Al canto de un ave y la belleza de su trino A la libertad que nace en la sonrisa de un niño Y cantaré aquel anciano que olvidó ayer su camino A la materia que se transforma en destino Que nos da vida pero escapa en un suspiro Hoy quiero cantarle al amor Porque es la razón de mi locura Me enloquece tu piel y tu ternura Recordar que soy tan frágil, no casual Este es mi viaje Manantial de poesía es tu hermosura Y cantaré aquel anciano que olvidó ayer su camino A la materia que se transforma en destino Que nos da vida pero escapa en un suspiro Si quiero cantar a tu ternura de mujer en primavera Tu fantasía, tus caricias, niña buena A ese ángel que te cuida, a ti dueña de mis penas A los sueños que bajé de las estrellas Hoy cantaré A los colores de la vida al destino Al canto de un ave y la belleza de su trino A la libertad que nace en la sonrisa de un niño Y cantaré A aquel anciano que olvidó ayer su camino A la materia que se transforma en destino Que nos da vida al destino Que nos da vida pero escapa en un suspiro Hoy cantaré A la historia de mi amor A la historia que se transforma en destino Que nos da vida al destino A la historia que se transforma en destino Gracias.